Este jueves se llevó a cabo el partido que se reprogramó el día de ayer para los cuartos de final entre Azpuma y San Carlos. El encuentro se realizó en el Polideportivo de Pérez Celedón, donde el marcador final quedó 2x2. Un partido que Edgar Calvajal, director técnico de Azpuma, cataloga como complicado y afirma que la condición de la cancha no fue la ideal. Bueno, primero sabíamos que iba a ser un partido muy complicado, esta serie nosotros la hemos jugado bastante, sabemos que son series muy complicadas, donde el más mínimo detalle puede hacer la diferencia. La cancha estaba un poco complicada, creo que nosotros arrancamos bien, a los 30 segundos tuvimos una opción de gol clara, clara, clara. Agregó que se prepararán fuertemente para el nuevo encuentro en San Carlos, ya que saben que no será un contrincante fácil. Estamos conscientes de que es una visita complicada, pero también tenemos bien claro que podemos sacar el resultado. Su parte el director técnico de San Carlos, Juan Blanco, se mostró molesto por la pésima condición del campo de juego y el mal arbitraje. Asegura que en este partido se omitieron dos penales. No tiene que remontar nada, está sacando un triunfo en esta cancha, una cancha que ha sido pésima para jugar al fútbol, sobre todo nosotros que tenemos un fútbol de calidad. Nosotros más bien estamos sacando un empate con mucha categoría, estamos jugando contra todo, un pésimo arbitraje, porque esa es la pura y limpia, verdad, no me gusta regalar nada, ni me gusta denunciar nada. Afirma además que estarán aún más preparados, ya que conocen las jugadas de los generaleños y tendrán como ventaja su cancha. Por lo menos lo conozco bien porque lo vi jugando contra Serrín y hoy repitió la misma dosis. Ellos se conocen muy bien la cancha, saben como los movimientos que tienen de ellos automatizados, porque los conozco desde hace tiempos, bueno, vamos a tratar de contrarrestar eso. Esta serie se resolverá el próximo fin de semana en San Carlos, en el Estadio Carlos Ugal de Álvarez, a las siete y media de la noche.